Hola amigos de youtube soy Zeus y estoy acá en Guitar Hero 3 Leyendas del Rock Vamos a seguir con nuestro segundo capítulo de... Bueno ya saben de Guitar Hero 3 Ahí estamos Zeus Llevamos dos canciones Llevamos en dos canciones La del capítulo pasado son estas dos canciones Estas dos No muy bien pero si Listo entonces vamonos con esta Esta es la de bonus Entonces ahí ya completamos las dos canciones Bueno me acomodo un ratito Subo un poquito el volumen Ah estamos con el hippie Con el de los 80 Estoy arreglando sobre el partner Siempre es difícil Piden muchos requillitos Ojalá pueda ser partner Mi sueño es uno de esos Ser partner Pues quien no Los que nos metemos a este cuento Cuentos no quisieran ser partner Sería algo estupendo Sería un sueño cumplido Y pues La gracia de ser partner Pues Primero es Pues más Me está yendo como un culo Pero bueno Pues yo creo que muchos de nosotros Los youtubers Hacemos esto como para pasar el tiempo Y para Como para qué Como para Sí Como para darle cierta información Y muchos pues El sueño de nosotros es eso Pues para Mi sueño es eso No estoy lambiendo Uno siendo partner Pues obviamente Va a subir un poco Le van a dar más opciones Para hacer un poco Se puede decir así pro En el mundo de Judo Es que no más Que una empresa Que mal contrato Con digamos Machima O esta empresa Que es Que llama IEGN Que llama así Pues de todas maneras Yo mandé Como la solicitud A el partner Aunque Como que Un poquito Que me la den Porque Soy nuevo en esto Entonces como Y creo que pide Cierta cantidad De suscriptores Suscriptores Entonces como que No No tengo muchos Tengo cuatro o más Pero eso se da Con el tiempo Dándose a conocer A través de videitos Entonces Ya hay muchos Que digamos Ya tienen suerte Sería maravilloso Yo siendo Partner Excelente Y pues muchos De nosotros Muchos que hasta Ahora estamos Empezando en este mundo De los videojuegos Y todo esto De subir gameplays Pues sería excelente O sea Sería fabuloso Uff Sería Una meta alcanzada Creo que son Tres estrellas No he podido pasar Que eso siempre es difícil Uy Vámonos Con la Uy La Les quise Esta canción Muy buena Mucho Me gusta Mucho Esta canción Bueno Como les dije Anteriormente En todos los videos Contáctenme Gamers Jugadores De esta clase Que suben De juegos De esta clase No importa El juego Que sea Pero lo importante Que sea De PC Para como Aliarnos Ay Creo que Al Capone Me estoy minando Va a ser Va a ser Un canal Para los que Hasta ahora Están iniciando Los que están Ya Más o menos Empezaditos Para como Hacerse a reconocer Y yo creo que Va a subir un videito Ahí Pues para Esa ayuda Yo dije Que no iba a aceptar Una ayuda Pero Ustedes ya saben Acaba yo Regalado Y no se le envía El colmillo Entonces Vamos a ver Y ese video Pues Lo va a hacer Lo mejor posible Para Claro Pues para Lógicamente Ganar suscriptores Likes Y comentarios Sería genial Sería super genial Y yo estoy No 100% de acuerdo Con lo que dice Al Capone En un video Que dice Que los No Cambiando de tema No Que los Juegos Olímpicos Esa Muchos países Lo utilizan Como para Distracción Para ocultar Tanto raterismo Por ejemplo Acá en Colombia Es mucha corrupción Ocultar Cosas importantes Los medios De comunicación Se Podríamos decirlo Se venden Para Para estas cuestiones O sea Nos mantienen Distraídos Con esto De los Juegos Olímpicos Y nos muestran Y ahí aprovechan Digamos Los políticos Para seguirnos Robando más plata Claro Nosotros estamos Embubados Con los Juegos Olímpicos Colombia ganando Medallita Una medalla de oro Que ganó En los Juegos Olímpicos Ganando Medallas de plata O sea Nos tienen engomados Por decirlo así Con esos Claro Ellos aprovechan La ocasión Y En los Juegos Olímpicos Es donde se ve más Raterismo O sea Más corrupción Por decirlo así Entonces pues No No comer entero Muchachos La verdad Esa No comer entero Esta parte es difícil O sea Es Soy muy Núster 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 De Nú Vamos a caer Entero No comer Aprendan A criticar O sea Si digamos No sé Les dicen Que la política Es mala Digo que la política Es buena Mírenlo Como del modo Bueno Y del modo Crítico El modo crítico Es Muchas Pocas personas Lo tienen Lo digo Porque lo tienen Porque yo no soy Muy crítico Pero entonces Estoy como Aprendiendo A criticar Estoy aprendiendo Como Como a buscar Como a Actualizarme Un poco Sobre eso ¿Me entienden? Pues Muchachos Hay que aprender A ser críticos Y también A mirar las cosas buenas ¿Listo? ¿Será que me encaja Para otra canción? No estoy seguro Si me encaja Para otra canción Vamos a ver Bueno Acá llegamos Al club No me acuerdo Como se llama Al club Ahí dice Ahí dice ¿Listo? ¿Qué dicen? ¿Será que si alcanzó? No Yo creo que no alcanzó Bueno Yo creo que voy a dejar hasta acá Próximo capítulo Voy a hacer Intentar de hacer Tres canciones Esta Y estas dos Voy a intentar de hacerlas ¿Listo? Entonces muchachos De YouTube Como ya les dije No coman entero No comamos entero Veamos la forma crítica También Y pues no Ah Eh Para adelante Es para allá Listo Nos vemos muchachos De YouTube Suban videitos Y comenten Puntúen Y suscríbanse Chao